qué clase no hará miren eso va miren mí miren mi mano miren mi mano miren mi mano caballero qué clase mojarra esto tiene como un pie mire eso madre mía qué clase mojarrona me quedo estoy en dan y aviso amigo mío es que clase mojarra hacía rato no hubiera tan grande